Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Señor Peluche TV y hoy voy a reaccionar pues al outfit que usa Magaly Medina ¿Para qué? Para ir de compras, ¿no? Ella ha presentado varios outfits con los cuales ella sale pues no a una reunión a las que ella va simplemente a hacer compras u otras actividades ¿No? Así que vamos a ver de inmediato porque sinceramente Magaly no es que sea diva de diva de diva o sea, es diva en cierto modo, pero también tiene su calle también tiene su calle, así que vamos a déjenme peinar por aquí vamos a reaccionar a un videito que ha subido a sus redes sociales en este caso al Instagram como los audífonos para poder escuchar lo que dice la burraca vamos ahí y escuchamos pues lo que dice la burraca Cuando me voy de compras lo único que quiero es pasar desapercibida así que hoy acompáñenme a disfrazarme un poquito para irme a hacer mis compritas Ok, 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 o sea se disfraza para ir a hacer compras o sea, Magaly Medina se disfraza para ir a hacer compras ¿De qué saldrá? ¿Tipo Halloween o algo así? ¿Se refiere? Vamos a ver Este set, que me encanta ponerme estos sets ¿Ya? Son súper casuales, cómodos y este de acá, que es un legging flare con esta chompita bastante casual Es casual, pero bien a la moda, ¿no? Es casual, pero a la moda Así que, que tengo que esté ¡Tatán! Me gusta sentirme cómoda Entonces tengo este tipo de conjuntos o sets que realmente son bien prácticos que ya maquillada y bien puesta y bien producida estoy todos los días No sé cuál es usar ¿Qué tenis usar? A ver, ustedes, ¿cuál les utilizaría? Yo creo que las blancas, ¿ah? Las blancas Porque creo que aunque la ley de tres colores también podría ser en las zapatillas ¿Pero son plomas o cremas? Las dos son súper cómodas Pero creo que esta va más con el blanco Vamos a comer las zapatillas Bueno, ahora vamos a ponerle solo un poquito de lápiz El retoque, por supuesto ¡El retoque! Delineador en un marrón oscuro acá No puedo olvidarme de uno de mis imprescindibles Yaluron Filler Epigenetic Serum que me quita unos 5 años por lo menos de la cara Si es que lo uso unas 4 semanas seguidas O sea, si lo usa más tiempo de repente le puedo quitar hasta 10 hasta 15 años seguro Ya Así con suaves masajitos para que penetre bien nos va a quedar una piel bastante luminosa Créanme Usándolo unas 4 semanas van a ver el cambio en su piel No hay nada más bonito en una mujer Como poquita de bebé va a quedar Que una piel limpia luminosa brillosa Ahí está Y como siempre Antes de salir Siempre Nuestro bloqueador Esas cremitas de Userín ¿No? Son carolinas Son caritas Son caritas Sí Yo intenté comprarme una cremita el otro día que es esto hidratante una crema hidratante Esa carolina Y es un pote chico nomás Pero bien Pero es una buena marca Es una buena marca Un toque de brillo en los labios Es cara limpia como yo salgo los fines de semana Todas las semanas Me maquillo Entonces necesita mi piel Descansar Y respirar Y estar nutrida Ahora sí Estamos Lentes Bien Una gorrita Bueno outfit Esencial Siempre una gorrita Para esconderse detrás De la gorrita Y de unos lentes Ahí estamos Una carterita Practica Bueno outfit Sí Bueno outfit ¿O no? ¿Cuándo le pondrían a ustedes Al outfit de Magali Medina? Solamente para hacer cosas casuales Para salir a comprar Seguro Para pasar desapercibida Acá Así Está de acá Y ya estamos Listos para ir a hacer Todos los pendientes Que no pudimos hacer En la semana Cuando Ok 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 Vamos a actualizar la página Para poder leer Algunos de los comentarios A ver que dicen Por ahí Dice Bueno Richie dice Para las personas que dicen Que Magali es fea O vieja La he visto tantas veces Pero no voy a decir en donde Y decirle que Para la edad que tiene Es una mujer bastante guapa Muy bonita piel Una bonita figura Bien Bien Ahí El conquistador Le dicen Fuiste a ganar La maga Y no encontraste A tus odiadores De las redes Dice O solo insultan Detrás de una pantalla Es que Así la gente Así la gente Ustedes que más pueden decir Vamos ahí A leer un comentario más Magali cada vez más Te pareces a La tigresa del oriente Cada vez más Te pareces a la tigresa del oriente Dice No Magali está más parada Que la tigresa Magali está más parada Que la tigresa ¿Qué le gustó El love feed de Magali Medina? Si te gustó el love feed de Magali Dale like Si no te gustó También dale like Te invito a suscribirte Porque van a haber más reacciones Como esta Así que suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Y verás Más contenido Como este Bye bye Peluches ¡Suscríbete al canal!